Qué mal me siento yo con el otro equipo. Aquí no se habla mucha cosa, aquí es lo que se atúa. Nosotros vamos a mucho de hablar, nosotros no tenemos mal en el trabajo con ellos. Oye mi gente, tú estás desganado por nosotros. Ya no tienen la casa para hacer un club que están hechos papas para nosotros. Guasiano TV no es para para nosotros. Atienden a esta vaina, podemos explotar. Guasiano TV lo mejor, vamos a ganar. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! Para cada canción hay una canción igual que impuesta. Quiero que la gente de YouTube sean bienvenidos a un nuevo video aquí con la gente de Show de Calle. Guasiano TV. Mira los muchachones, aquí tengo el equipo completo. Hoy está la manada entero. Hoy vamos a hacer una vaina 1 a Show. Voy a explicarle a la gente qué lo que vamos a hacer hoy. Señores, ahora mismo tenemos un Versus entre Canal. Show de Calle versus Guasiano TV. ¿Quién ganará? El que gane 3 de 5. Ese gana. Pero Dios mío. Señores, atiendan esta vaina. Que lo que es mi gente, nosotros dos vamos a explicarles en qué consiste el primer reto del día de hoy. Esto va para caliente. Dile un chingete que trata el reto. El reto de hoy consiste, bueno el primero, nos vamos a poner la manzana en la frente. Y lo vamos a llevar desde allá, desde allá, hasta allá. Le vamos a mostrar un poco cómo será. Está fuerte, amores. Cada equipo tendrá que sacar dos integrantes que lo van a representar en esta carrera por la primera victoria. Y nosotros vamos a enseñar cómo que se va a hacer esto. Bueno mi gente, no quiero ofender a nadie. Yo creo que la mejor oportunidad es que vayamos y yo. Vamos lo mejor adelante. Vamos lo mejor adelante. Yo voy a ceder el turno. Déjate eso, que ustedes no se lo mejore. Yo voy a hacer el turno ya, denle a ustedes. A mí me van a hacer el turno. Pero hasta aquí tú se lo vas a dar el turno. A cualquiera, yo no participo en este. Después el segundo no participo en todo. Si tú eres el mejor, tú te la acabas. Vamos a comenzar. Para ganar. Que ellos estén asustados. Que te atarren. Y ya hay pie, tú sabes. Él a la carne. Y después vamos a ir diez. Si después van ustedes dos. Yo en estrellita. Espero que ustedes ganen. Vamos a ir. Vamos a ir. Señores, ¿quiénes ustedes creen que deben participar en el primer grupo? No, yo, yo, no. Ustedes dos que son más grandes. Ustedes son más grandes. Es carrera. Es carrera, Dios. Es carrera. Pero es carrera, pero está bien. Y yo, yo, yo sudo mucho la frente. No importa, Diori. Café y tú son la ideal. Es esa vaina. Vamos. Estoy café. Ustedes dos, ustedes dos. Sí. 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 Así. Sí. 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 Qué mal me siento yo con el otro equipo. Son mis amigos, pero son perdedores. Lamentablemente. Porque yo voy a ganar. La mataron porque se toparon con los mejores. Qué mal me siento yo, papá Dios, con mis amigos. Amarillo Achele. Lo mejor, la gente del Nara. La gente del Nara. Ustedes saben que los bellas. Aquí no se habla mucha cosa. Aquí es lo que se atúa. Nosotros mejor mucho hablar. Nosotros metemos manos y nos acabamos con ellos. Rápido. 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 Vamos allá. Vamos allá. Ya. Una. Dos. Tres. Bueno, vamos allá. Tres. No, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 La segunda fase del video consiste en que tres participantes de cada grupo deberán realizar un maratón saltando obstáculos y cumpliendo algunos objetivos los cuales consisten en que los primeros dos participantes deben hacer explotar dos globos cada uno y el tercero debe hacer estallar un globo y lanzar un dardo al tablero donde hay más puntos el equipo que acumule más puntos gana que lo que es mi gente nosotros vamos a ganar yo te les hago yo espero que les guste este vídeo y la vamos allá oye mi gente total de ganado por nosotros ya no tiene la casa para pasar un globo tan hecho papa para nosotros pues ya no estoy ni lo mejor vamos a ganar baby a la cuenta de 3 1 2 3 y ¡Gracias! 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 ¡Está loco! ¡Somos los mejores, papá! ¡Está loco! ¡Lo ganamos ya! ¡Como el final! Show de calle... En show de calle nos perdemos ¡Nunca! ¡No ha perdido la vida! Guaseano TV no es para para nosotros Atienden a esta vaina como lo explotamos ¡Vamos allá! ¡Pum! ¡Mate mano, Antonio! ¡Carma en gola! ¡Yo! ¡Con arriba! ¡Por arriba! ¡No está bien! ¡Va! 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 La cancha, la cancha 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 La cancha